Radio Cartaya, 107.2 FM, en Sora Municipal. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. 12 y 7 minutos de este miércoles 23 de agosto, de nuevo con altísimas temperaturas, así que el consejo es el de siempre, refúgiate en las horas de más calor del día y hay que hidratarse muchísimo para evitar problemas de salud. Vamos avanzando ya en la semana y vamos avanzando también en este programa, en De Buena Mañana, en tu casa, en el 107.2 de la frecuencia modulada, en Radio Cartaya, emisora municipal, y nos hacemos cargo o nos preocupamos por conocer historias que se escriben en mayúsculas a través de la función que cada uno desempeña en la vida y sobre todo relacionado con nuestra provincia onubense. Hoy vamos a hablar con un personaje que a mí, cuando lo conocí, me llamó poderosamente la atención por sus ideas tan claras, por su convencimiento, por su fe y por decir las cosas como la siente, como tiene que ser, aunque a algunos le molesten algunas cuestiones. Nació en Panamá, ha estado de párroco en Villablanca, San Silvestre, Sanlúcar y La Palma del Condado y ahora está muy cerquita de aquí, concretamente en la Antilla. Rubén Sánchez Arancibia, muy buenas tardes, sacerdote. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos muy bien, gracias a Dios, contentos en pleno verano con todas las actividades, faenas y el servicio pastoral que hay que hacer. Y nada, por delante, vamos por delante. En la Antilla se está mejor que en la Palma en verano, ¿no? En la Antilla se está estupendamente, la verdad, pero bueno, la Palma siempre se lleva en el corazón. Sí, eso está claro. Bueno, naciste en Panamá y religiosamente hablando y en concreto en relación a la fe, ¿es muy diferente tu país de nacimiento con lo que se vive aquí en España? Pues sí, nací en Panamá y efectivamente, en relación a la pregunta que me hace, sí, la fe en Latinoamérica es verdad que no es mejor ni peor, es distinto, pero siempre tiene sus puntos comunes, ¿no? Es la fe en una misma persona, que es Jesucristo, en el Evangelio, en los criterios evangélicos que nos pone, pero claro, aquí influye mucho la cultura, la idiosincrasia y desde ese punto de vista también se pone en práctica esa fe. Entonces, pues claro, hay un cenardece de otra manera, se expresa de una manera también especial, que requiere, que también tiene su tono histórico, en fin, muchas influencias que componen esa expresión de la fe. Y yo diría que sí, que en Latinoamérica y propiamente en Panamá vivimos la fe de una manera especial, ¿vale? Y también, pues, contribuye a todo lo que en el mundo vivimos. Da la impresión, al menos eso sostienen algunos, de que nos estamos deshumanizando. Eso es malo para la fe, supongo, ¿no? Y para la propia sociedad en sí. Hombre, efectivamente, lo que ojalá el mundo comprendiera, ¿no? Pero claro, eso ya es una tarea constante que tiene la iglesia, nosotros los pastores de la iglesia, los sacerdotes y luego todo el pueblo de Dios, que efectivamente se deshumaniza, la sociedad se está deshumanizando porque le estamos dando cabida a muchos pecados y a muchas distorsiones y a muchos desequilibrios, ¿no? Que las heridas de la convivencia, las heridas de la vida, nos van matando el amor, nos van matando la esperanza, nos van matando la fe, y entonces ya el otro no lo vemos como parte de mí, sino lo vemos como un contrario. Y entonces nos atacamos, nos dañamos, nos juzamos, y entonces eso va dañando toda la humanización. Y precisamente la fe lo que busca es humanizar al hombre y luego esa humanización divinizarla, que ese sería el paso trascendente de la fe. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad así lastimada, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. ¿En qué momento de tu vida, Rubén, notas y recibes la llamada de Dios? Pues mira, en mi adolescencia, estando yo en Panamá, todavía yo con 14 años, yo sentí esa inquietud vocacional. Y tal cual como te la digo, ¿no? Inquietud. Era una inquietud allí, después de una experiencia de fe y de intimidad con el Señor, pues en mi oración, en mi lectura con la palabra de Dios y en mi relación con los demás, yo sentía, me sentía llamado, me sentía inclinado a entregarme radicalmente para servir a otros, olvidándome de mí mismo en un sentido céntrico, ¿vale? No egoísta, ¿vale? Ni desequilibrado, sino céntrico, ¿no? Olvidándome de mí mismo para pensar en el otro y para entregarme por el otro. Y eso luego se ha ido madurando, se fue madurando en toda mi adolescencia, mientras estudiaba, mientras vivía mi vida normal como cualquier chaval, como cualquier joven del momento, hasta los 21 años que ya pues decido, bajo un discernimiento muy claro y constante, pues entrar al seminario, que es la institución donde se estudia y se preparan los sacerdotes. Y así fue, nueve años de preparación que requiere esta vocación, este ministerio y pues nada. Pero lo terminé luego aquí en España y aquí ya empiezo toda mi misión pastoral. ¿Los curas, los sacerdotes en definitiva están libres de pecado? Hombre, ojalá, ojalá tuviéramos libres. Todos queremos estar libres de pecado. Pero precisamente el que nos llama, nos llama pecadores para que vayamos abandonando el pecado. Y ese que nos llama pues es el Señor, ¿no? Claro que no, claro que no. No estamos libres de pecado. Sino que más bien somos pecadores redimidos. O sea, tenemos esa conciencia de que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios. Y luego recibiéndola, convertirnos en causa de misericordia para los otros, para que los otros también se encuentren con ese perdón y esa reconciliación. En tu trayectoria, ¿en algún momento de la misma has tenido dudas? Pues sí, es humano, totalmente humano. Sí, he tenido mis dudas. He tenido mis dudas, pero ¿dudas en qué sentido? Bueno, en la fe hacia Dios, en humanizarte también. No es que estéis deshumanizados los sacerdotes, pero como tú bien has dicho, ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Claro, claro. No, no estamos libres de pecado, como te he dicho. Y si he tenido dudas en mi vida de fe, pues mira, en mi vida de fe, dudas como tal de esas que te tumban y tú dices, mira, ya no continúo, no. Pero sí esas dudas que te ayudan a seguir buscando las respuestas, para una vez buscada, pues, se cimenta más tu fe en Dios y en Jesucristo. Entonces sí las he tenido y cada duda que he tenido me han ayudado a mí a saber que estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Y a dar gracias en donde estoy y en la misión que tengo que hacer. Y entonces, por lo cual, pues, son dudas muy positivas y que benditas dudas, porque son las que después nos van actualizando, ¿sabes? Nos van actualizando. ¿La llegada, la aparición del Papa Francisco supuso una bocanada de aire fresco para la Iglesia en la Generalidad? Pues sí, la Iglesia, ojalá todos podamos entenderlo, ¿no? Pero bueno, para eso también se requiere mucha fe, más que también historia y sentido común, que también es importante. Pero es verdad que la Iglesia es una desde siempre, desde que se fundó, y va renovándose a lo largo del tiempo. El Papa Francisco forma parte de ese eslabón de renovación de la Iglesia, ¿no? No es una modernización de la Iglesia, ni tampoco una Iglesia distinta o nueva, sino que precisamente forma parte de esa evolución renovadora en el que la Iglesia intenta responder a los tiempos con un mismo mensaje, pero con una nueva en sus métodos, en sus expresiones, ¿sabes? Y en su ardor. Y el Papa Francisco aporta a esa línea y está siendo de gran ayuda ya de cara, sobre todo, a la gente, ¿no? De cara al mundo, de cara a los que no creen, de cara a los que están alejados. Y yo creo que eso es algo muy positivo, muy, muy positivo. Y quiero preguntarle, Padre, porque, bueno, aquí ya lo sabes bien, tenemos unas manifestaciones religiosas bastante contundentes, sobre todo en la calle y sobre todo posándose en la Semana Santa. ¿Cómo vive un sacerdote panameño o natural de Panamá la Semana Santa aquí en Andalucía? Interesante pregunta, porque, hombre, en mi país la Semana Santa se vive estupendamente, es verdad, más religioso en el acontecimiento más parroquial, es lo que quisiera decir, ¿no? En Panamá se vive más parroquial, es decir, con los cultos propios de la Semana Santa, el Trido Pascual, Viernes Santo, o sea, dentro del templo. Y luego sí que hay procesiones, pero se vive también de una manera muy comunitaria, muy parroquial. Al llegar a España me encuentro con una riqueza y una manifestación especial y muy distinta, de repente a de donde yo soy natural de Panamá, que es de la ciudad capital. Es verdad que en provincias y en pueblos también tiene ese tono muy andaluz, muy folclórico y con esa religiosidad popular tan bonita y tan rica, que cuando la veo aquí en España, pues en Andalucía propiamente y en los pueblos donde he estado, pues es maravillosa. O sea, que te quedas impresionado de ver cómo la gente también vive su fe desde ese punto, desde carisma, ¿no?, que son las hermandades. Y que luego es una riqueza para la Iglesia, para los pueblos, para la cultura religiosa de los pueblos y de España y que deberían de potenciarse y aprovecharse, ¿sabes?, y aprovecharse. La verdad que es muy bonita la Semana Santa y tengo que dar una valoración positiva de ella también. ¿Conoces el Vaticano, supongo, no? Sí, sí, he tenido la suerte, la fortuna, la bendición de también ir. ¿Y qué tal? Aquello es otro mundo, ¿no? ¿Es otra Iglesia o es la misma? Bueno, no, es la misma. O sea, eso hay que entenderlo siempre. Es la misma Iglesia porque todos profesamos nuestra fe en torno a Pedro, ¿no? Pedro, y Pedro está allí, en Roma, ¿no?, como diríamos todos los católicos. Lo que pasa es que, claro, también el Vaticano tiene su tono y se entiende desde su historia, desde su historia. Entonces, claro, si lo vemos así fríamente, sin las gafas de la fe, pues nos parece todo más frío, más, no sé, más grande, más distinto, pero más político, ¿no? Pero cuando uno entiende las cosas desde la fe y sabe que allí está la cabeza, que es Pedro, que nos está guiando como pastor universal, pues entonces uno ve el Vaticano rica en historia y rica en nuestros cimientos de la fe. Y se pasa muy bien. La primera vez que fui a Roma entré en ese conflicto, ¿no?, de lo que tú veías y lo que siempre has vivido, pero después cuando vas por segunda vez y ya vas con otra conciencia y entonces tú dices, bendito sea Dios, es que esta Iglesia es una Iglesia desde siempre que Cristo la fundó y seguimos avanzando y seguimos respondiendo a los tiempos. Es maravilloso. La última, Rubén, ¿qué tal te lleva con el obispo, con don Santiago Gómez? Sí, bueno, don Santiago, pues, un pastor, un pastor con todas las letras. Es una manera tan bonita de ver cómo también Dios va a haber decidido nuestra diócesis con un obispo y un pastor que viene con muchas ganas de trabajar y que apuesta y que está apostando por una Iglesia renovada, que también intente responder a las realidades propias de Huelva y que está creyendo también en un clero, en todos los niveles del clero, pero también en un clero joven dispuesto a trabajar, a aportar, a renovar. Y entonces, pues, eso es muy valioso. Y mi relación con él es estupenda, gracias a Dios, y como debe de ser, ¿no?, porque es mi obispo y luego el obispo de todos nosotros. O sea, que estoy muy agradecido con él y también por la confianza que él siempre me da y por el trabajo que está haciendo en la diócesis de Huelva. Pues aquí, que yo tenga entendido, creo que somos, si no todos, casi todos defensores de la fe, creyentes, así que sea usted tan amable, Padre, de a esta hora de la tarde, que está haciendo muchísimo calor en este mes de agosto, de dejarnos a todos bendecidos. Por supuesto. Y la bendición que imparto y que deseo para ustedes y para todos los que nos escuchan, que vaya siempre impregnada de ese sentido de fe, de comunión y de vida, ¿no?, que son valores fundamentales para crecer. Si no creemos en la fe, si no creemos en la vida, y si no creemos en la comunión, nos vamos a, como me hiciste la primera pregunta, deshumanizar. Y eso es el caos y es la perdición. Entonces, por eso, a todos vosotros, que el Señor Todopoderoso os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rubén Sánchez Arancibia, sacerdote, gracias por atender la llamada de Radio Cartaya. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Radio Cartaya, 107.2 FM, en Zona Municipal.